Muy buenas a todos chicos y chicos, que tal como hacéis, pero que es el pasado de hoy, vamos a comentar el capítulo número 11 de Mononase Seto Kokuen, que en fin, en el último capítulo aparece nuestra cría Anne, en la cual, ay Dios mío, pobre Anne la rechazan y todo el pobre. La primera, en plan, es la en medio de Clara y Jim le rechaza. Bueno, se veían con lo que quisiera hacer en celo y todas las cosas, los rivales, bueno, Ranca se quería tirar a Jim, no sabemos por qué, ya sí, porque está en celo, que sus feromonas llegan a dos kilómetros de distancia, luego con Hitomi, que le hace una buena manoseada, lo cual se agradece, gracias a la jirafa que quiere violar a Jim. Aquí lo vemos, este es el momento de la declaración, la cual Jim la rechaza, pobrecita. Y sosteniéndose las pobres opades Anne y mirando las opades de Hitomi, siendo malditos humanas. Aquí decía que quieren ser amigas. Ahí se nos acaban manoseando, lo cual se agradece. Y nada. Vemos que Anne viene a otra escuela en la cual dicen que los humanos son el pecado, podemos decirlo, el peligro. Pero si plato es que Acuérdense, la dejan animales, veas, eh. Que se van, el antiguo león ese raro. Yo no sé para qué, si es que luego está el nuevo, el, no, el, el, el sable. El tío del sable, creo, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, maybe. El de dientes de sable, no me acuerdo, ¿vale? Eh, no recuerdo qué más había. Había muchos animales y sobre todo el mamut. ¡El mamut, ojo! Flipante, eh. El mamut. En fin, las escenas con Hitomi fueron taquesabroso. Luego, Kim con el padre de la gaserita, pues al final la acaba ganando y se acaba con ella y dice es que yo siempre voy a hacer esto con ella. Y dice, ¿el qué? Y dice la copulación y en plan de Joder, macho, lo puedes haber dicho más adelante. En otro momento, no delante de los padres. Cabrón, es que lo cagaste. La mando a tomar por culo y pues nada. Pero en fin, básicamente vemos que esa panda es la que está, hay que, eh. Que se va. Bueno, animales. Veremos qué va a suceder, en fin. Episodio número 11. Especies extintas y tramas primitivas. La historia del equipo X. Soy un extraño. Soy el director adjunto, que no sé por qué se preocupan de extinciones. Están los dinosaurios que, a ver, no han extinido a nosotros, pero se extinjeron, ¿vale? No sé, podéis formar parte de aquí. Soy un extraño. Soy el director adjunto del departamento de cocina de la Academia Seaton. Seatón. Se dice que la tasa de natalidad está disminuyendo en estos días, pero es difícil imaginar si se dice que está extinta. Que, por cierto, también es verdad que se viene en el festival cultural, así que, importante, eh. ¿Qué pasa si los humanos están al borde de la extinción? La respuesta es simple. Llegitame y yo nos volvemos como Adán y Eva. Me molestó un momento, me divertí, en el que... Me molestó un momento divertido en el que pensar. Para que a todos los distintos que vinieron al festival escolar, ya sabes, guiño, guiño, Adán y Eva, ya lo dicen todo, ¿vale? Aquí vemos el festival escolar, aquí vemos a... Nuestra cebrita, que va a tomar protagonismo, no recuerdo que lo hacía ahora mismo, pero creo que Asusio había caído enferma, como recordáis. Luego la pervertida de Miki, Hugo. Miki, bien, viva, fenomenal. La cocina aquí, que no sé por qué sale un icono de caca y peligroso, no lo sé. Bueno, vamos a Kurumi. Kurumi, por fin, después de dos capítulos ha aparecido nuevo, esta vez hablando, esto sí. Vamos a Kira, Miki, y a... Acá. Todo el club de cocina. No sé qué hace aquí, Yena, pero le quiere dar bien duro a Hitomi, con sus Hitomi aventuras de mierda, ignorando a Jin. Que no me vengáis con mierda de que, a ver, que sí, que la ha dañado. La culpa es de Hitomi por ser tan lenta en no entender los sentimientos de Jin, que siempre está mostrándome con la puta. Yena que te demuestra el chinchiri, ya estás caída. No sé, a ver. Lo último eso ha sido por Gile Poyez, pero... ¿Qué es tu cabrón con Hitomi? Que básicamente tiene las posibilidades de caerse con Jin. Pero es que no lo hace, no lo hace, no lo hace. Uf, y la Anne, madre mía. Que es una niña en del tal, que conste, ¿eh? Yo decía, yo digo, solo es una niña en del tal, antes de que haya esos comentarios. Dicho y hecho. Que monos y monos están todos. Yo creo que tenemos por todo el vídeo, así que... Hitomi aquí atendiendo. Uf, qué buena esposa. La Mayme está... Ya sabemos por qué ha pasado, que ya está roja. Solo digo eso. Y vamos ahí a Miyubi sirviendo. No sé cuánto va a tardar Miyubi en servir, pero... Ahí está, cuenta la intención. Vamos a Hitomi con... An, Hugo. Tijeras, no, mentira. Eh... Tú no sé quién eres. Parece la escuela de Anne. Oye, la viva ropa y todo. Hola, que es a Baby, y a Baby. Y a Baby, y a algo, que siempre lo digo. Miyubi. Que parece que ha muerto Miyubi. Ha muerto Miyubi, no, porque es Miyubi. Por favor, no mueras. Vemos a King. Cogiendo a... A Jin, ¿no? Salvándolo. Más que cogiendo la pente de mal, salvándolo. Eh, date, maldita sea, rotón. ¡Oh! ¡Oh, no! Hostia, chaval. ¿Qué? Revienta en la puta boca. Acá diría tu waifu. Revienta en la puta boca. ¿No me voy a hacer el padre de King? Coalita. No sé qué estaba mirando la p... Seguramente. Y aquí vamos a un dañado... Yena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado? Está herido Miyubi. Digo, Miyubi se llena. La waifu de nuestro querido... King. Te voy a guardarle en esto, eh. Ahí estamos. Hay que guardar. Hay que pechar el bu. Mientras sea. Vale. Vamos a ver avance. Mientras sea. Próximo episodio. Las vacaventuras de Hitomi. Dios, que bajo esto lo tengo. La virgen. ¡Wuiboo! Ahora. Creo que huele a algo. Que huele a algo. Vale. No me da tiempo, vale. No me da tiempo de procesar tantas imágenes. Me entusia. Soy Yukari. Vale. Un poquito a poco, ¿vale? Baby, me bebe aquí. Está comiendo su arroz panda. Creo que huele a algo. Shokurumi. Y eso es lo que hiciste, Yukari. Jin. Veamos a la pobre. Me ha saltado algo, ¿verdad? Por la velocidad. Del bug. Jin. Aquí vemos a Ancelosa. ¡Celosa va bien! No está celosa. Si no está en plan que la rechaza Jin. Aunque el pobre todavía no entiende si le ha dado una declaración o no. No lo sabe. Es elijo antes de tiempo. La bollena es algo que... Eso no. Es algo que acecha la escuela. Ay. Está celosa. El festival ahora no lucha. Despiértame cuando sea interesante. Lo es. Sabía que era la mierda. Lo será desde el principio. Especies, extintas y el complot primitivo. Ok, ok. Ya en plan de... ¿Qué estás haciendo, Hitomi? Puto Jin. Digo, puto Jin. Dice... Marita. Marita Hitomi. Me encanta esto. Sí, la copulación era su sueño. Con la Jinita. Y obviamente sus padres le mandan a tomar por... Lo... Equipo ex. El equipo ex. Perdón. Ya nos excitaste. Ya. No está. Aquí estás. Qué buena manosa le dio a... A nuestra querida Hitomi. Que a ver. A ver. A también tiene pecho. ¿Qué pasa que... Tan chiquita. Pasaron un torneo de tu juego favorito. Era esa, ¿verdad? Sí, era esa. No pienso ponerlo porque han puesto pezones. Imaginad. Ya sabéis. Youtube y los pezones. Pues que no se vean muy bien la mano. ¿Vale? Maldita. Maldita. Maldita sea Hitomi. Que aquí nos dice. Pues solo dos perso... Dos pe... O sea, dos cosas. Crecen en... O sea, los dos pechos solo crecen. No, perdón. Dos animales. Merda, ya. Solo en dos animales crecen los pechos. En los animales. En los animales dijeron. Y en los humanos. Genial Hitomi. Tú sigue creciendo. La pechonalidad de Hitomi. Es que es... Nos mata... Hitomi nos mata con su pechonalidad. Ahí estoy. Qué rico. Esto yo no lo vi. Gracias. En serio, ¿vale? No es demasiado amable. Aquí es como dicen que... Voy a hacer bebés con... ¿Cómo se llama? Con Ranca. Me partí. Y después ha ocurrido algo. Ha ocurrido algo. Hijita, me da es celosa. Porque siento... Como si me vi en... Toda vez que lo han hecho. Aunque ya... Pobrecita. Y bueno. Ahora arranca que quiere... Las otras cositas con Jin. Seno Sama. Un chín te de salen ti. Increíble. La mejor respuesta para cuando conoces a tus suegros es esta. Y por fin podemos hacerlo así. La copulación. Oye. Si quieren que reproducir los animales. En algún momento se quieren que reproducir. Así que yo no sé. Yo lo veo factible a la dara. Yo lo veo factible a esas cosas. ¿Vale? Que conste. Pero vale. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima.